Ayer como hoy, siempre será mi dueña, la marinera limeña de Limeñita y Ascoy. A la mar, huipo naranja, frutoquil, la mar rompiente, frutoquil, la mar rompiente, puse la mano en el agua, que esperas a mi marquilla, a la mar, huipo naranja, a la samaritana te pareciste, de mí un vaso de agua, donde lo diste, a la samaritana te pareciste, que pareciste madre, rojo en el pecho, quiero ver mi cariño, que haces provecho, acuérdate que si me muero, me voy al cielo. ¡Gracias!